Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que bien y ahora imagino que mal. ¿Por qué? Pues porque vamos a jugar al Tennis World Tour 2. Este juego, este juego sí se puede llamar juego porque, bueno, he estado probando el modo carrera y vaya estafa que es. En fin, sigue estando totalmente roto, tendréis un vídeo o a lo mejor lo tenéis ya, pero bueno, vamos a ver un poquito las estadísticas. Bueno, no se pueden ver las estadísticas completas porque solamente vemos potencia, resistencia, agilidad y precisión. Lo hacen las demás, ¿no? Y vamos a jugar con quién? Vamos a jugar con Nadal, por ejemplo, un Nadal Federer típico o qué, dónde jugamos, contra quién. ¿Y si jugamos un Nadal Sperez? Sí, vamos a jugar un Nadal Sperez y así os lo traigo más o menos como simulando el Roland Garros, ¿no? Bueno, ¿tengo algún conjunto diferente para el colega este? Sí, tengo este. Vale, por cierto, por cierto, tengo dos, ¿vale? Voy a probar un momento las equipaciones porque todos tienen dos, ¿no? Todos tienen dos, pero creo que había alguno que solamente tenía uno y no me refiero ya a, por ejemplo, las leyendas, ¿vale? Un momentín, esto se ve rápido, alguno no sé si tendrá tres, ¿vale? La de Sissipa me gusta bastante. Ok, ok, ok. Vale, por aquí y por acá. Estupendo. Vale, por ejemplo, tenemos aquí a Sherman. Marat Safin no tiene equipación, no tiene segunda equipación, al igual que Quarten. Y al Sim sí, los demás sí, ¿no? Vale, entonces eso puede ser en el otro juego, en el Tennis World Tour 1. Que había alguno que tenía incluso tres equipaciones. Ah, no, pues mira, aquí es Fongini, no tiene equipación. Además sabía que era Fongini, tío. Sabía que era Fongini. Pero bueno, en fin, es lo que hay, ¿no? Vamos a jugar con Sverev. Vamos a jugar en blanco, venga, sí. Y vamos a ello. Vamos a jugar en la Flichatrie. Vamos a jugar hora, es creo que día, ¿no? Y precisión, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a jugar en la máxima dificultad. Velocidad de pelota reducida. No, interior, no templado. Vale, día, como digo. Y vamos a ello. Vamos a jugar cartas de habilidad, no, por favor, que las odio. Dificultad, vamos a jugar en máxima dificultad. Y tiebreak, set decisivo, un set, por ejemplo. ¿Puedo ponerlo a cuatro juegos? Venga, pues a cuatro juegos, ¿no? O a dos. Vamos a ponerlo a cuatro, va. A ver la paliza que me meten. Vamos a ello, gente. Vamos a ver qué tal está el juego. Yo diré las cosas positivas y negativas, sobre todo las negativas. Bueno, como positiva tenemos este tiempo de carga que está muy guay como los mensajitos de esto de construyendo líneas de tranvía, que si limpiando líneas, encadenando victorias, no sé qué, eso está gracioso. Luego los mensajes de ahí abajo para asegurar, no sé qué, no sé cuánto. También me gusta que no comience directamente, sino que tengas que pulsar un botón. Porque imagínate que te llaman o lo que sea, pues mira, no empieza directo. Lo que no me gusta, por ejemplo, es que suene el público todo el rato durante mucho tiempo. Tampoco me gusta ver las estadísticas aquí, que solamente vemos lo de potencia, resistencia, agilidad y precisión. No vemos las otras estadísticas que tiene cada uno. Y no podemos además. Así que venga, vamos a darle ya a inicio. Y vamos a ello. Vamos a sacar, por ejemplo, vamos a sacar abierto, porque quiero. Máximo de abierto, para que veáis cuál es el máximo, que no es completo. Y vamos a sacar plano. Vamos a ello. Sacazo, ¿no? ¿A cuánto ha ido eso? Vamos a sacar cortado ahora. Y a ver qué tal estoy yo con la sincronización. Ok, a esa pues lo llegamos. Vale, y aquí, como veis, nos mantiene el saque, pero esta vez, en este quiero sacar más, más... O sea, menos angulado. ¿Sabes? Que aún así voy a sacar muy angulado. Vale, el muñeco que ha pasado aquí, se me ha ido solo hacia la pelota y se me ha adelantado. Y el golpe que he hecho ha sido un golpe plano, pero ha salido como uno cortado. Vale, como veis, me mantiene. Tenemos los gestos de Nadal, que eso está bastante bien, ¿no? Esa animación. Vale, no sé por qué Nadal se ha dado como un giro de 380. Tampoco lo sé. Y bueno, como veis... Cuanto menos es curioso, ¿no? Que me respeta el... Vale, perfecto eso. Y bueno, el cortado de la muerte. Ese cortado está súper chetado. Está muy mal hecho en el juego. También pasaba lo mismo en el Tenis World Tour 1, que hacías un cortado y en vez de ir más lento, iba más rápido, ¿no? Estoy dando todo muy pronto, pero bueno, ahí el paralelo lo hemos hecho perfecto. Bueno, tenemos animaciones, Sbereth se parece bastante, Nadal también. Bueno, está guay. Tenemos también puesto ahí el tema de la... ¿Cómo llamarlo? Del agotamiento y tal. Ahí lo hemos hecho bien. Se lamenta ahora Sbereth, después de que haya pasado medio año. Vamos a sacar Alate. Eh, 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 ¿qué pasa? Vale, muy tarde esa. Y esa no la hemos pillado, no sé muy bien por qué, pero bueno. O sea, no me ha dejado darle. Vamos a intentar buscar Alate. Buena, un Ace. Así me lo corrobora el juez de Silla. Se ha ido ahí un poquito el sonido, pero bueno. Vamos a ver la repetición. La cámara de la repetición siempre suele ser una puta mierda, pero en esta ocasión se ha portado bien. Pero bueno, también es la repetición esta que va a cámara lenta. Y eso pues... Bueno, y ahí lo perdemos. Vale. Vamos a intentar ganarlo. Vamos a ello. Voy a buscar otra vez el Latén. Golpe perfecto. Con golpes planos en esto y de momento. Vamos a abrirnos un poco, lo cual será un poco coñazo si tenemos que hacerlo todo el rato. Y ahí está. El truco este de abrirle, jugarle luego paralelo, suele ser bueno siempre que mantienen la precisión. Y ahí ya lo llevamos. Ok. Tenemos pisadaje. Ahora se lamenta Nadal, que me fastidia mucho que se lamenten 20 años después. Tenemos pisadaje en la, entre comillas, pisada en la tierra batida. Lo cual, bueno, está bien. Lo que pasa es que las pisadas son tofeas. Le he dado al botón de correr, por supuesto, pero... En fin. No llego a correr. Los cruzados son muchas veces más decisivos. Aquí... Bueno, se me ha echado encima. O sea, Nadal se ha ido para adelante solo. No lo controlo yo. Él solo se ha ido para adelante a bolear, no, a golpear esa bola. Que además era un golpe plano. Y bueno, lo ha hecho a una mano en vez de a dos. En fin. Vale. He pedido ojo de halcón. ¿Qué tiene ojo de halcón? Nadal ha protestado. Y la bola no ha entrado. Ha sido out. Fuera. Me lo pone en inglés, gente. Que ha sido fuera. Bueno, ahí del muñeco solo. Yo creo que me hubiese comido esa bola, la verdad. Vemos también la ejecución de Nadal. Algunas veces es un poco extraña. Intento ahí el paralelo ganador. Pero cuando el otro la pilla, estás vendido. Estás completamente vendido. Oscar el cruzado. Ahí está. Bueno, el cruzado ya me entendéis. Bueno, pues buen resto. Vamos a jugar cortado esta vez. Con ángulo. Buenísima esa. Golpe liftado. Vamos con el saque liftado ahora. Buscando ángulo también. Buena. Y insuficiente. No consigo hacerlo perfecto. Si lo hago perfecto, pues... Conseguiría el golpe ganador, creo yo. Pero bueno. Busco la T esta vez. Se me ha ido un poquito. Venga, vamos a ello. Vamos a sacar un poquito abierto. A ver si no se me va. No voy a sacar tan fuerte. El muñeco se me va para adelante. Y luego, como veis ahí en las letras indicado. Bueno, aquí tenemos la cámara del partido y tal. Como veis, bastante mala. Aunque no ha mareado mucho porque va como a cámara lenta. Y a punto le damos los cojones a ese pobre juez de línea. Cuando el muñeco se me va para adelante. Cambia totalmente la sincronización del golpeo. Teniendo que hacerla mucho más rápida. Golpe de la IA defensivo que no tiene puto sentido. Y ahí a lo mejor Sverev hubiese llegado. La verdad que no lo sé. Pero bueno. Cuando el juego considera que el golpe ganador. Rápidamente el marcador. Incluso antes de que bote la pelota. Ya marca que ha ganado el punto. Lo cual no me gusta nada. Y aparte el muñeco ya no llega. Deja de correr. ¿Vale? Eso por ejemplo que ha pasado. Ha dado un giro de 180 así por la cara. Pero bueno. Perfecto ese. El ganador no lo consigo. Estoy con golpes liftados. ¿Vale? Ahí está. Y me ha hecho antes como una especie de ejecución cortada. Un casario liftado curiosamente. Pero técnicamente era un cortado. Lo cual visualmente ya podemos ver que es una patata. Los jueces de línea están bien. Porque como veis. Bueno. Señalan ¿no? Que la bola se ha ido y demás. Eso ha sido perfecto. Una dejada que me ha salido mal. ¿Vale? Y me da mucho coraje los spasmos que hacen Adal. Después de 10 minutos. De que se ha ido la bola. ¿Sabes? Después ya. Te quejas amigo. Es como que no tiene sentido. Bueno. Estamos jugando en máxima dificultad. No he tocado el juego. Desde. No sé. El último vídeo que subí. Y. Aunque es cierto que he estado jugando el modo carrera. Lo he estado jugando. Es muy fácil. Mierda. Creía que se me imantaba el muñeco. Y no se me ha imantado. Pero bueno. El fallo mío. Eso es fallo mío. Perdonad si os molesto comentando tantas cosas. Pero bueno. Quiero dejar las cositas claras. Vale. El paralelo ahí. Ganador. Y bueno. Una vez que te pasa la bola. Es muy complicado. Que el muñeco la. La. Bueno. Pues. La pueda. Pueda ir a por ella. A por ella. Esa la metemos tranquilo. Y ya está. Se cabrea ahora. Después de 4 años. Y saca. Es breve. A ver a cuánto saca. Tenemos el marcador ahí en la parte. De izquierda superior. 163. Ha sido el saque mío. Y. De momento. Golpe plano. Golpe listado. Y ahí vemos. Vemos también las diferencias de velocidades entre plano y listado. Parece que ninguna. Así a priori. Pero bueno. Vemos todos los rayones de la pista. Que. Para mí. Al menos. Quedan horribles. No ha querido pillar la Nadal. Porque creo. O considero. Que está bastante cerca. Y además. He acertado. Porque siempre me suelo ir. Abierto. Siempre. Entonces. Tenemos aquí el modo repetición. Y de paso lo enseño. ¿No? Así que. Bueno. Aquí lo podéis ver. Ahí está. Vemos también. Una típica manía de. Desbrev. ¿No? A ver. La vemos. Aquí con la. El tema de la camiseta. Aunque no se la levanta. Porque aquí como veis. No tenemos físicas de camiseta. Muy triste eso. Pero bueno. Tenemos diferentes ángulos de visión. O puntos de vista. Por ejemplo. Este de aquí. ¿Vale? Que es solamente fijándonos a un jugador. O este otro. ¿Vale? Aquí podemos ver por ejemplo. Siguiendo a la pelota. Aunque. Vamos a seguir. Un momentín. Que me estoy liando. Vamos a seguir. A Nadal. A la pelota. Mejor dicho. Ahí está. Y fijaos que la pelota. Pasa bastante cerca. Joder colega. Que me estoy rayando aquí un poco. ¿Sabes? Ahí está. Pasa. Dentro que cabe. Pasa bastante cerquita de Nadal. Siendo diestro. Tío. ¿Por qué va tan putamente mal? Que le doy un poco. Un poco para adelante. No sé. Porque cogerá mucha velocidad o algo. El caso es que no. Que no va. ¿Vale? Que yo he intentado darle a la pelota. Ha sacado 117. Y no he podido darle. ¿Por qué? Ah. No lo sé. Si me hubiese sacado la T. Pues lo entendería. Pero bueno. A veces el muñeco también va hacia adelante. Aquí he hecho lo mismo. Pero no. Tiene un brillo en los ojos. Madre mía. Tiene una especie de brillo, ¿no? En el ojo. En su ojo izquierdo. A 217 puede ser un bug. De que se haya bugueado el. Bueno. Ahora me lo ha pillado. Y aquí lo mismo. O sea. El muñeco solo se me ha ido para adelante. Y ha hecho un golpe extraño. Con. Con la sincronización también mala. Cuando realmente. El golpe lo. Lo he hecho demasiado pronto. Y aquí tampoco lo he pillado. Tío. Qué puta mierda, colega. O es que tengo que mantener el botón de correr. O ya no estoy entendiendo nada. Pero vamos. Estoy acertando. Vale. Aquí. Comprensible totalmente que no lo haya pillado. Comprensible. ¿Por qué? Porque me ha ido. Pues. A la T. Al centro. Y yo eso no me lo esperaba. Tío. Píllala. Hijo de la. Chingada. O sea. Parece que llega. Pero luego no llega. Tío. Son cosas raras. Y esto que es. Pues esto es otra puta mierda. Esos golpes que hace la peñita. Es raro. Lo voy a sacar seguro. Para que veáis que. He sacado seguro. Y no le he dado muy para adelante. De hecho. Le he dado a la izquierda. Para apuntar un poco. Un poquito a la izquierda. Y si me ha ido profundo. No tiene mucho sentido. Me recuerda esto. Muy bien. Doble falta. Me recuerda esto un poco al tenis. Porque no entiendo muy bien el saque. En fin. Vamos a sacar de nuevo cuchara. Como veis. El saque cuchara es una patata. No sirve para nada. Porque la intención del saque cuchara. Es que la pelota se quede. Como una dejada. Y así. El contrario. Tenga que. Correr hacia adelante. Y jugarse una bola. O. O hacer un golpe ganador. O directamente. Errar la bola. El único juego que lo tiene bien hecho. Es el top spin 2. Que está muy bien. Porque tú. Primero. Hacer. El. 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 El saque cuchara. Es complicado. Pero luego aparte. Es muy feo todo. Vamos a ver un momento la repetición. Que bueno. Ya veis la cámara. Como veis. De mala. Pero bueno. Vamos otra vez la repetición. Porque el juego quiere. Y vamos a ello. Vamos a ver si esta vez pillamos los saques. Voy a ir full derecha. Así que. No sé si. A lo mejor en altura. No la podía pillar. ¿No? Pero vamos. Que yo creo que sí. No sé. Llámame loco. Por fin uno. He. He. He realizado un golpe cortado. Y ahora un golpe plano. ¿Vale? Para que veáis que. Ni siquiera los botes coinciden. O sea. Los dos. Los dos golpes que he hecho. Ha sido uno cortado. Y uno plano. Y ninguno ha ido bien. O sea. Ninguno. Técnicamente. Ha sido correcto. En cuanto a la ejecución. Y en cuanto a la. Bien. Y en cuanto a la. A la física de la bola. ¿No? En fin. A ver Nadal. Yo quiero que restes aquí. No ahí. ¿Qué pasa? Que no me conserva. La zona de resto. Lo cual está fatal. ¿Vale? Ha dado en la red. En el juego a veces. Pues. Fijaos la mancha que hay ahí. Negra. ¿Veis la mancha negra? Eso es un bug. ¿Vale? Eso es que ha apuntado ahí. Ojo. La he podido pillar. Increíble. Una dejada. Ha salido perfecta. Pero bueno. Veis el. El bote como va. ¿No? O sea. Igualito. Y además en tierra. Que no es que estemos hablando ya en dura. Sino en tierra. ¿Veis aquí un poquito? Vamos a fijarnos bien. Con la bolita. ¿Vale? Aquí vemos. La bola. Y fijaos. ¿Vale? O sea. Fijaos que. Esto es. Esto ha sido una dejada. Además ha sido perfecta. Mira dónde ha votado. Ha votado muy lejos. Pero es que aún así. Dejada es que no lo parece. Vemos la rotación. Vamos a ver la rotación. Sí. La rotación. Está bien hecha. Luego bota. Se pierde la rotación. Pero. Realmente. La bola no para. No frena. Que es lo que debería. Por la rotación. ¿Veis? La bola no frena. Sino que sigue. Y bueno. No sé dónde iba a votar. ¿Vale? Mira cómo lo ha dado. No sé si iba. Dónde iba a votar. Pero muy cerca de la línea de fondo. Imagino. El segundo bote. Y el segundo bote. Debería votar. En el. En el cuadro de Sake. ¿Sabéis? Entonces. Es lo curioso. Mira. Veré. El colega. Le brilla el ojo. Y su ojo derecho ahora. Será por el sol. El rey trae sin gente. En fin. Seguimos. Vamos a ello. Que ya queda poco. En este momento tenemos un 2-1. Y tenemos. Menos mal. Y tenemos la posibilidad de eso. ¿No? De. De ganarlo. Vamos a ello. Buena. No. Que fallo tío. Que fallo. Venga va. Vamos a ello. Otra vez me tengo que colocar. Como veis. Pues lo he dicho. No. No te respeta el tema de. De la colocación en el resto. Vale. Corre. 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 Eh. Bueno. Se ha teletransportado ahí un poquito. Y ahí ya no hemos llegado. Me cago en todo lo que hablo tío. Me pone nervioso tío. Pero bueno. Como detalles de pista. Están dentro que cabe bien. Eh. Joder. Píllala tío. De verdad. Para qué acierto. Si a ver. Si me lo habéis angulado mucho. Pues mira. Pero. Para qué acierto. Bueno. Tenemos detalles de cámaras. ¿Qué dices? Esta ya no colega. Esta ya no. Tío. Es que. Es que es muy injusto. ¿Sabes? Es muy putamente injusto. Que mira donde ha caído la bola. Pero tío. Si es que a punto te da. Mamón. Mira. Aquí. Ha caído. O sea. Si me hubieses dicho no. Bueno. Es que ha ido muy arriba. Pero. Mamón. Joder. Pero que la tienes en. Tu cabeza. Que injusto tío. Bueno. Vaya golpe rápido. Por cierto. Como anécdota. Bueno. Vaya como se ha colocado. ¿Qué haces? Como anécdota. Por cierto. Tengo que decir. Que el juego me ha costado la misma vida. Instalarlo. Bueno. Instalarlo. ¿No? Hacer que funcione. Porque. Bueno. Mi antivirus. Me lo bloqueaba. Literal. Literal. Decía que era una amenaza. La verdad es que lo es. En fin. Eso lo expliqué en el. En el vídeo que subiré. O habré subido ya de. Que subiré. Imagino. Del modo carrera. De este juego. De como está actualmente. Que como ya os digo. Está roto. Pero bueno. Vale. Pues 40. Vamos a ello. Merci. Pero si están callados. Compañeros. Si ni siquiera vemos aquí de. Y es que lástima. Una dejada. Ojo eh. Ahí la dejada ha votado muchísimo menos. Ahí la dejada ha votado muchísimo menos. Como veis. Se imanta el muñeco. Patina y todo el rollo. Y bueno. Realmente a lo mejor es veré. Habría llegado. No lo sé. Pero bueno. En fin. Vamos a colocarnos aquí. Y vamos a ver si podemos. Tío. Tío. De verdad. Esto es una mierda. Es que es una mierda. Es que para qué acierto. Es que para qué acierto colega. Ese está bien. ¿Vale? Ese está bien. Ese está bien tío. Me parece estupendo. Me parece estupendo ese ace. Pero los otros no colega. Los otros no. Joder. Ese es bueno. Vale. Muy bien. Vamos a por nuestro saque gente. Vamos a intentar ganarlo. Aunque. Tengo la tentación de perderlo. Para terminar ya el puto partido este de mierda. La verdad las cosas como son. Pero bueno. Simplemente quiero mostrarlo. Para que os fijáis también. En los detallitos que tiene este juego. Eh. Corre. 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 A una mano le ha dado. Tócate los cojones. A una mano le ha dado. Cortado. Bueno. Cortado. Dejada. Por cierto. Que como veis. Dejada. Ha sido patata. Y bueno. Vaya puta basura. ¿Qué haces? Vaya puta basura. Colega. Vamos a verla repetición un momentín. ¿Cuál ha sido? No. Ha sido más para atrás. Aquí. ¿No? Aquí ha sido tío. Tócate los huevos. Mira. 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 Mira Nadal. Mira. ¿Cómo se prepara? Es que hace como una. Parece que va a ser un cortado. Pero luego hace un golpe plano. Y mira. Mejor que Federer y todo. Me cago en la puta. Mira cómo termina el recorrido. Este es Nadal. Sí señor. Aquí lo vamos a ver otra vez. ¿Por qué? Pues porque me encanta. Vámonos. Sí señor. A una mano. A una mano. Toma ya. Nadal. Sí señor. Si es que de verdad. Nunca me va a callar el juego. Nunca me va a callar la boca el juego. Nunca. No puede. Al contrario. Cada vez me da más razón el puto juego. Es increíble. Es increíble la verdad. El juez de silla por cierto. Algunas veces mira la bola. Pero otras veces pasa. Se la suda. ¿Sabes? Joder colega. Vaya golpe raro que has hecho ahí. Vaya golpe raro que has hecho ahí colega. Bueno. Un liftado que lo ha hecho cortado. Otra vez el dedito. Estupendo. Bueno. Buenísima va. Estoy sacando a 203. Vamos a repetir esto que me ha gustado. Para tu casa. Se ha quedado la IA. No sé. Loca. El público por cierto. Si que tengo que decir que más o menos está bien. Es de los mejores públicos que he visto. En cuanto a. A que son diferentes y tal. Y no se repiten tanto. Como en otros juegos. La verdad. O al menos eso me parece. Ahora bien. El sonido del público es una puta mierda. A ver. No es una mierda. Es en el sentido de que. No da la sensación de que estés realmente. Como en el Toad Spin por ejemplo. Porque. Yo que sé. Hace una dejada. Un punto así increíble. Y no lo flipan. ¿Sabes? No hay esos murmullos. Ni esas cosas. Ni tampoco escuchamos un vamos Rafa. O animando simplemente. Entonces. Bien. Lo has pillado. Cortadito. Dejada. ¿No ha llegado? ¿En serio? Bueno. Pues no ha llegado. En este juego realmente contrapien no existe. Tampoco. Ni tampoco poder pillar un puto saca 216. Porque resulta que si saca 216. Es un ace. Directamente. El juego lo detecta como ace. Y no te deja pillarla. Parece. ¿No? No. No te deja pillarla. Yo que sé. Tío. ¿Qué quieres que haga? Tío. Me pongo aquí. Me pongo aquí. A ver si con el primer bote la pillo. ¿O algo? Bueno. Ha decidido esta vez a la T. Me cago en todo. Bueno. Pues tiebreak. Y cuando digo. Como otros juegos. Por ejemplo. El. Este juego. ¿Cómo se llama? El. El Match Point Tenis Championships. Que muy pronto traeré vídeos sobre eso. También es una puta mierda. En cuanto al público. O sea. Bueno. En cuanto al público. En cuanto a casi todo. Por desgracia. Va a ser complicado esto. Porque con el saque de mierda. Si no me dan la oportunidad. De que me haga un ganador de verdad. Sino que. Directamente. Como ese. 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 Un ace. Vale. Vale. Me lo creo. Pero los otros. Tío. Aquí en cuanto yo pierda el saque. Se va todo a la mierda. Vamos a ver. Teletransporte. Teletransporte. Gente. Vámonos. Es increíble este juego. Otra vez la manita. Muy bien. Ya la hemos visto. Vamos a ver la repetición. Aquí ha sido el teletransporte. ¿No? Fíjate. Vamos a ponerlo a cámara lenta. Mira. Uy. Ajustamos. ¿Eh? ¿Cómo ajustamos? Nadal tiene chetos. Vale. Continuamos. Nadal tiene chetos. El brillito de los ojos de Speret. Solo en uno. Será el sol. Pues será el sol. ¿No? Será un detalle. Pero más feo que... Bueno. Esa la pillamos. Aquí otra vez. Un poco de cheto. De teletransporte. Y... Buena. Y perfecto. Pues hemos podido ganar un punto. Hemos podido ganar un punto. A ver si pillamos este. Ha sacado 117. Yo no entiendo por qué algunos la pillan y otros no. Pero bueno. Ok. Si mantenemos el saque ganamos. Así que venga. Bien. Bastante fresco. Aunque el sonido del golpe tampoco ha sonado muy bien. Porque para mi gusto lo había dado con toda fuerza. Pero. Bueno. Es un listado gente. Para que lo sepáis. Porque ha hecho una especie de cortado de una mano. Pero ha salido. La bola incluso ha salido listada. Pero bueno. Y lo que decía. Es que en el match point. Por ejemplo. El público es súper repetitivo. Está fatal. Pero en cambio en este juego. Podría ser el mejor. ¿No? O de los mejores. La verdad es que tampoco ahora mismo. Conozco todos. Pero bueno. 6-4. A ver si podemos ganar uno más. Y terminamos ya. Esta. Basurilla. Y perfecto. El red. La red. Ojo. Si conseguen subir. Tampoco está tan mal. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a ver algún fallito que tiene el juego también. Como que no han solucionado. El tema del sonido del bug. Ya lo solucionaron. Mirad. ¿Qué sonido? Este sonido. ¿Vale? Aquí antes. Pues no se cañaban. Ahora ya sí. Como habéis percibido. 20 minutos. Tenemos ahí los datos. Escuetos y tal. Tampoco se puede ver más. Tenemos también aquí el modo repetición. Los destacados. Pero los destacados son un poco en basura. Por lo general. Porque. Fíjate la cámara. Que. Alguna. Bueno. Me voy a callar. Vamos a verlos. Es que ni siquiera se ha visto eso bien. Aquí tampoco vemos muy bien de dónde viene la pelota. Aquí a ver el golpe. ¿Vale? Aquí el saque. La cámara como veis marea un montón. Aquí se pone más en plan cámara lente y tal. Está muy guay el. Las partículas de la bola. ¿No? Al golpear con la raqueta. Pero es que como veis esto es insufrible. Es que no se ve bien. O sea. No se ve bien. En fin. Repetición. Bueno. Podemos ver la repetición. Por ejemplo. De puntos anteriores. Y de cuántos puntos anteriores. Vamos a ver el marcador. ¿Está el marcador por aquí? ¿No está el marcador por aquí? Me cago en todo. No tenemos un marcador visual. ¿En serio? No tenemos un marcador. No tenemos un marcador visual. Qué putada. Bueno. Da igual. El caso es que podemos verlo aquí. 28 minutos atrás. O algo así. Pero vemos que el público está quieto. O sea. Está totalmente estático. Podemos darle a jugar y todo el rollo. O sea. A jugar no. A ver el punto. ¿Vale? Por ejemplo. Podemos hacerlo de esta forma. Así. ¿Vale? Y fijaos que. Que el público está. Es que no tiene sentido alguno. ¿Sabes? Está completamente estático. Antes que pasaba. Pues antes estaba todo el rato en movimiento. Y molestaba más. ¿Qué es lo que han hecho? Los chapuzas estos. Pues han dicho. Pues los congelamos. Y ya está. Así no se mueven. Pero tío. Es súper cutre. ¿Sabes? En fin. Y son como unos pocos puntos. ¿Vale? No sé cuánto. No sé cuántos han sido. Pero bueno. Por cierto. ¿Ha habido cambio de lado? ¿Ha habido cambio de lado o no? Porque igual no ha habido cambio de lado. No lo sé. No me he percatado en eso. Pero bueno. Lo dicho. Esto ha sido todo. Un partidito de Nadal contra Esverev. En este juego. Lo dejamos aquí. Han sido 35 minutos. La verdad que bastante corto. Porque para mí. Se me ha hecho de 3 horas y media. Y bueno. Pues ya está. Simplemente eso. No sé vosotros qué opinaréis. Así que dejádmelo en los comentarios. Eso sí. Para quien le guste. Y se divierta. Yo me alegro un montón. Pero el juego. Indudablemente es una puta mierda. Está fatal. ¿Vale? Tiene cosas buenas. Tiene cosas como que el menú está muy bien. Y otras cosas como que este puede ser uno de los mejores juegos. O en cuanto a plantel de tenistas que tiene licenciados. Eso es indiscutible. Pero luego en otras cosas está todo mal. ¿Vale? O sea. Está todo mal. Pero bueno. Me alegro si a alguien le gusta y se divierte. Pues yo. Me alegro un montón que pueda disfrutarlo. Y no como mucha otra gente que se ha comprado el juego. Y ahí está. Que lo ha jugado una hora y al cajón. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Vaya basura.